¡Ay! ¡Hola! ¿Tú qué haces hablar? Vine a traerte las ganancias del día. Con la mano. ¿Tanto? Sí. Te dije que nos iba a ir súper bien, pero claro, tú no me tienes nadita de confianza. Ni de fe. En fin, porque no fuiste yo del taller, te extrañé. ¿Y a ti qué te importa? Uy, por lo visto no te he ido nadita bien. ¿Quién dice? Ay, joder, te conozco. A mí no me puedes engañar. Por favor, hemos quedado que solamente lo nuestro es chamba. Ah, por favor, solamente quería que estés más relajado. Pues hemos sido pareja, no te olvides que hay confianza. Ya me trajiste el billete, ya puedes retirarte, ¿no? Así nomás, ¿ves? ¿Quieres sacarte de acá, de la casa? Ya pues, tengo sed y con calor regálame un vasito con agua. Sí, ¿qué te cuesta? Dalila, ¿por qué apareciste en mi taller? Ay, Juan, ya te lo dije, ya. Fue pura casualidad. No, no te creo. Dime la verdad. Me conoces completamente. Sabes que no puedo mentirte en eso, ¿no? Esa es la verdad. Gracias. Ay, qué rica. Está fresquita, así como me gusta. Dalila, por favor, quedamos que lo nuestro iba a ser meramente profesional, ¿no? Soy tu jefe, digo. ¿Pero qué hice? Ya tú sabes, Pé. Tengo la cabeza en cualquier lado. Lo que pasa es que mi... Mi Kimberly, mi Kimi... No sé, la noto extraña. Tiene algo y no me lo quiere contar. Estoy muy preocupada, Joel. Siento así que mi corazón... De madre se estruja. Yo presiento algo. No sé, no sé qué es. Siempre nos hemos contado todo, pero... Está muy rara. Y siempre hemos sido, más que madre e hija, muy buenas amigas. Ojalá no sea... No sea grave. Sí, sí es. Es que lo presiento. Dalila, ella es la señora Eva. Es la prometida de mi abuelo, güey. Ay, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Pero por qué no me contaste que tu abuelo se casa? No tenía por qué saberlo. ¿Tú eres familiar de mi novio? No, soy la ex de Joel. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Qué ocurre? Esta mujer engañó a mi nieto. Abuelo, abuelo, tranquilo. Eso ya fue, ya. Ya fue. Don Gilberto, qué pena con usted. Yo ya le pedí perdón a Joel. Y bueno, y él aceptó mis disculpas. Es más, ahora somos buenos amigos. ¿Amigos? Tú no das puntadas sin hilo. Abuelo, Dalila vino porque estamos haciendo una chambita. ¿Qué clase de chambita? La estoy ayudando en el taller, don Gilberto. Lavando carros. Sí, y está trayendo buen billete, abuelo. ¿Y por qué no me consultaste? Yo también soy dueño. Sí, pero es que es algo temporal nomás, abuelo. Está una semana de pruebas. Si no funciona, ya sabe que ya hay unos vidrios. Y valga en verdad, se está funcionando más que bien. Bueno, yo me voy yendo, ¿sí? Un gusto verlo, don Gilberto. Hasta luego, señora Eva. Hasta luego. Un gusto, muchacho. Abuelo, tranquilo. Lo tengo todo bajo control. Esa mujer es muy problemática. Ay, mi amor, no debería ser tan duro con ella. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tú eres muy buena, Evita. Lastimosamente, no todas son como tú. A mí me gustaría que nos casáramos en el club regional de... Ay, no, ¿para qué vas a gastar? No, 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 Gilbertito, no. Nos podemos casar aquí. Con un círculo chiquito, los más cercanos, ¿sí? Así ahorramos para nuestra luna de miel. ¿A dónde te gustaría ir de luna de miel? Uy, hay sitios tan hermosos. A mí me gustaría visitar mi ciudad natal. ¿Saluanca? Ahí hay unos baños medicinales, termales, maravillosos. Ay, me muero de ganas de conocer. Hace tiempo que no voy a mi santa tierra. Lo que me da penita es que no voy a poder estar lo suficientemente hermosa para ti el día de nuestra boda. A mí me hubiera gustado conseguir un vestido lindo y hermoso, elegante, como amerita la ocasión. Pero los precios están por las nubes. Bueno, tendré que alquilar uno nomás. ¿Cuánto cuesta? ¿Más o menos? Uy, separarlo nomás vale como 500 soles, ¿no? Ay, no, 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 Gilbertito, ¿cómo crees? No, no puedo aceptarlo, ¿no? Yo quiero que ese día te sientas la mujer más hermosa de la tierra. Y digo, te sientas, porque para mí ya lo eres. Ay, Gilbertito, las cosas que dices me haces juborizar. Gracias. ¡Mis chicas! ¿Qué? No, 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 no te puedo creer, no. Es que Diego me va a escuchar, yo lo voy a matar a Diego. Maca, Maca. Olvídalo. No tiene caso, el video ya se desviralizó. Además, el culpable es Joel. No, la culpa es de los dos. Maca, con el primer video fue igual. Puso a Nicolás en mi contra y ahora ha hecho lo mismo con tu hermano. No, 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 es que es diferente, porque mi hermano no es ningún ingenuo. Es más, yo estoy segura que mi hermana en la cabeza es tu versión. Y Diego arrastró a Joel, te lo aseguro. Eso es lo que no me gusta de ti. ¿Qué? Maca, siempre defiendes a Joel. Date cuenta, es infantil, rencoroso, conflictivo. No entiendo cómo puede ser tu mejor amigo. De verdad. De verdad, Maca, no lo entiendo. ¿Qué, otra vez? ¿Me ayudas, por favor? Claro, yo le ayudo, señorita Macarena, pero la verdad ya debería aprender a silbar. Y aquí en Juacilito, solamente tiene que poner la boca así como trompita de su chavaca. Félix, después me enseñas, por favor. No se diga más. ¿Se te pasó la cólera? Creo que no. Te aliaste con mi hermano. Esto es el problemón que había en mi casa. No, no solamente fue suficiente para ti hacer ese video, sino también arrastrar a mi hermano. A ver, a ver, a ver, te calmas un poquito, por favor. Te calmas un ratito. Fue tu hermano el que me dijo para hacer el video. No te creo. ¿Le vas a creer más al cizañoso ese que a mí? ¿A tu amigo? ¿A tu casa? ¿A tu mejor amigo? Digue eso de mejor amigo, Joel, por favor. ¡Hala! ¿Hala qué? No, hala. Nada más dije hala. Encima te resientes. ¿Tú qué sos piensas en mí? ¿Tú te das cuenta que mataste la amistad que teníamos? ¿Te parece poco? ¿Tú no te das cuenta todas las veces que yo te defendí? Todas las veces que le dije a Francesca. A Mike. A mi hermano. No, Joel es buena gente. Joel es buena persona, Joel es un buen amigo. Pero así soy yo, ¿no? No, así no eres tú. La gente buena no hace esas cosas. La gente buena no humilla a otras personas. Y menos al enamorado de tu mejor amiga, Joel. Y pensar que en algún momento me gustaste. ¿Puedo confundirme y perder la razón? Perdón, ¿qué dijiste? Lo que escuchaste. Lo que escuchaste. Yo le gustaba. Disimular. Tú eres diferente. Te quiero como eres. Pero sé que una vez más. No es suficiente. No es suficiente. ¡Suscríbete!